El sistema frontal se retira lentamente del bio-bio, dejando para el registro los cerca de 300 milímetros de lluvia en Cuerinilaue, marejadas que alcanzaron horas de hasta 11 metros y vientos de hasta 180 kilómetros por hora. La jornada de este viernes permitió consolidar cifras también de viviendas afectadas, cerca de un millar en Cuerinilaue. Es similar al anterior, un poquito menor diría yo, pero como el agua llegó a un nivel bastante menor, 30 centímetros menos, evidentemente eso hizo que se afectara de menor medida los distintos sectores. Esto no quiere decir que las viviendas no estén afectadas, sino que hay una afectación algo menor en las alturas. Nosotros la cuantificación que tenemos al momento es de alrededor de 1.200 viviendas que estarían afectadas por la inundación, más una treintena afectadas por voladuras de techumbre y también la afectación de remociones en masa que se han producido en cinco sectores en la comuna. Vecinos son de esta comuna, en tanto, relataron los momentos más difíciles de la emergencia. Bueno, la noche tuvimos que reguardar en el segundo piso, sin luz encima, y cuando llegó ya a la tarde, como para sacar el barro, como la otra vez, la otra vez no teníamos agua, pero teníamos agua y habíamos dejado limpio. Ahora tuvimos que hacer todo esto, era lo mismo, desinfectar nuevamente todo. Nos pasamos esperando la avenida del río, todo el día esperando eso, porque sabemos que si llega a cierta altura el río, sale hasta, casi hasta Ramón Freire arriba. Pasado lo peor en cuanto a la lluvia, el problema sigue siendo la falta de energía eléctrica. En casi todas las comunas se repiten casos como el de esta vecina de Chihuayante, que completa cerca de tres días sin luz. Del día miércoles que estamos sin luz, ya, y se nos ha echado a perder los alimentos, medicamentos de los enfermos que son dependientes de insulina. Necesitamos luz, porque para calefaccionarnos... La estación meteorológica de Cargill Sur contabiliza 727,2 milímetros de precipitaciones a la fecha, con un superávit de un 10% respecto a un año normal. El pronóstico indica lluvias intermitentes hasta, al menos, el próximo martes.